Es la muñeca Guarri, Guarri, que va a dar mucho que hablar Contamina y esguarrina todo lo que quiere y más Apoyada por incineradoras y algunas del tranluquear Sigue cegando vidas en cualquier pobre ciudad Sin importar que familias, animales, tríos, le da igual Ella hace su cometido contra la sociedad Es la muñeca Guarri, 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 Guarri Un perdugo mortal Contamina y esguarrina todo lo que quiere y más Guarri, Guarri, Guarri Viva la mierda y la suciedad Viva la muerte y la enfermedad Viva la mierda y la suciedad Viva la muerte y la enfermedad 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 Gracias por ver el video